¡Ping! ¡Ping! Bueno acabamos de llegar a Nara, al parque de Nara que es donde vamos a estar hoy todo el día porque todos los templos están dentro de un parque muy muy grande que tiene como montes y todo aquí hay un pequeño laguito y el primer templo que vamos a ver es el Gokufuji que está subiendo por ahí, por esas escalaritas así que veremos un par de templos un santuario una zona así con vistas chulas del parque y no sé qué más creo que poco más pero tengo ganas de ver uno que debe haber un Buda gigante así que tengo ganas de ver eso así que vamos para arriba y veremos el primer templillo el Gokufuji bueno estamos llegando al templo ya aquí tenemos una pagoda de cinco pisos y por ahí tenemos el templo de Gokufuji de Gokufuji ¿Qué pasa con la que hay? ¡Hola! ¿Qué tal va eso? ¡Ay qué rico! 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 Bueno que buscan es comida pero la confianza es que les da igual si hay humanos hay humanos tampoco se van a preocupar si te cruzas con ellos ¡Hola! ¿Quieres comerte la cámara? son los mapas tienen pasión absoluta por los mapas así que tienen cuidado de anodárselas pero es que están aquí en mitad del camino y tienen que ir el coche esquivándolos lo que quieren es que la gente se pierda por eso se comen todos los mapas o sea ya ni se quedan en la parte del césped ya van a aportar a la gente los que tienen la comida si no es que hay aquí esquivando todos los ciervos es que está lleno, lleno de ciervos a todos los lados y aquí entramos a Todaiji Temple aquí está la puerta aquí hay una imagen más spooky y aquí en la puerta esta tenemos los guardianes ¡buah qué pasada! hay unos peatos o esculturas de guardianes como las diodas que vimos el otro día y son enormes se tendrán como 10 metros de altura ahí hay otro pero no se ve porque lo están reformando pero está detrás que pasada, es super grande y aquí al final ya tenemos el templo que llegaremos ahora este es un pequeño lago antes de llegar al templo aquí está Yalanta y ahí dentro debería estar ya el Buda gigante a ver si lo vemos aquí el pase modelo ciervo verano-otoño 2015 enseñando las últimas prendas las últimas tendencias que se van por aquí pues cada vez están más delgadas es enorme la puerta el templo este se quedó amurallado así que tenemos que ir por un lado para entrar que estamos llegando al Todaiji Temple es es una pasada es enorme o sea allí se ve a la gente pequeñita pequeñita y el templo es super grande tiene 48 metros de altura nada más y nada menos que pasada aquí ya tenemos el templo de frente es impresionante en cámara no se aprecia la magnitud pero es que es enorme muy 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 grande o sea no me quiero imaginar como el Buda tenga la altura que tiene este edificio que pasada que pasada este es el Buda gigante tiene 15 metros de altura el cuerpo unos 5 metros la cabeza ocupa todo es una pasada ocupa aquí toda la parte de la mitad se veía el edificio grande desde fuera pues ocupa prácticamente toda la parte interior de la pared y aquí hay otra que es más pequeña pero pero que no deja de ser gigante es un poco más bajita pero también es súper grande qué pasada súper bonita pues este guardián que hay aquí es como... o sea tiene el tamaño de los que hay en la puerta tendrá tal unos 10 metros pero es súper grande y de hecho al otro lado de aquí hay otro guardián que es también pues uno de los guardianes del canon que son como los que había en Kioto que está allí y bueno ahora se verá mejor pero eso es aquí ya lo ensombrece el Buda este gigante lo ensombrece al resto de guardianes porque son tan... es tan grande que el resto se parecen hasta pequeñitos aquí hay una mano que yo creo que es una representación de la del Buda para ver un poco el... la magnitud que tiene el... el tamaño o sea aquí está la mano bueno básicamente yo podría dormir encima de la mano todavía me sobraría espacio o sea serán como... dos metros y pico de... de mano si era el templo antes aquí hay un tronco con un agujero justo en medio que se supone que si lo atraviesas de un lado a otro da buena suerte hay una cola bestial aquí de todos los chavales del colegio pero ahí lo están intentando bueno está costando a este el niño... el gordo le está costando oh cuánta naturaleza tío me encanta oh yeah bueno estamos subiendo aquí a Nigatsudo que es una zona pues como el hall que estuvimos el otro día en Kyoto tiene... tiene unas vistas muy chulas desde ahí arriba al menos del parque en vez de la ciudad del parque lo cual es más bonito más... mejor vista de la naturaleza que... que del cemento así que a ver qué tal se ve ahí arriba bueno mucho parque no se ve pero bueno se ven todo... todos los arbolitos es totalmente contrario a Tokio Osaka o sea que veías aquí las vistas y solo veías ciudad y ciudad y ciudad o sea que es naturaleza, naturaleza, naturaleza ahí sí que se ve ciudad al final del parque que es de donde venimos pero todo lo demás por aquí es parque kilómetros y kilómetros de parque de la ciudad de la ciudad del noro de la ciudad los tonelos a los dos y al upono de la ciudad de la ciudad Bueno, estamos en Kasuga-Taisa Grand Shrine, que es un santuario que nos queda aquí en el parque por ver Y está muy bonito porque está aquí en mitad de la naturaleza también Y lo que tiene especial se ve que es, son las lanterns, estas linternas que tienen aquí Delante del santuario Aquí tenemos muchísimas linternas al lado del santuario Aquí tenemos más linternas ¿Dirías que son linternas verdes, John? Lo parecen, de hecho ¿Quieres decir entonces que las ha hecho Marvel? Ya Estamos en la zona más ñoña de todo el santuario Bueno, ya hemos llegado a casa después de todo el día Bueno, toda la mañana y parte de la tarde en Nara Porque no había luego mucho más que hacer a la tarde Hemos pasado por un mercado y tal, pero bueno, no tenía nada especial Así que nos hemos venido a casa hacia las ocho y pico para descansar un poco más hoy Y hoy se lo vamos a ver, hemos hecho unos 17 kilómetros Así que bajando a la media Y nada, así podemos descansar un poco más ya para los últimos días que quedan Mañana volveremos para Kioto para las cosillas que nos faltaban Así que iremos informando de eso y nada más Así que mañana más Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!